Encontré cuando menos lo esperaba Debí correr muy lejos de tu boca y de tu pie Caí en la trampa Sin querer, mis ojos te miraban distinta ayer No sé, yo no pedí quererte así Y tal vez lo necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le he perdiado el corazón Y que era porque eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata de amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Dicen que enamorarse es peligroso Lo sé, muy bien Pero a tu lado no se puede perder Contigo no se puede perder Y tu canto con el mío Es todo en mis sentidos Yo te sigo, es el igual Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le he perdiado el corazón Que huyera porque eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata de amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó 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 Aplausos